Presentamos Entrevista Pero obviamente usted es el vicepresidente de la Asamblea Nacional Y en manos de la Asamblea está dentro de estas medidas económicas anunciadas por el gobierno Este tema del 0.75% para aquellos que tienen cargos de 20 millones Tendrá que ser analizada en la Asamblea, ¿verdad? Sin duda alguna, cuando llegue el proyecto a la Asamblea, pues lo vamos a revisar Pero más allá de que está bien que se dé una reducción presupuestaria de 1.400 millones de dólares 800 en servicios y 600 en bienes de capital Más o menos Que se eliminen tres agencias de regulación, algunas secretarías, empresas públicas Que se hagan fusiones de ministerios, está muy bien Lo que me está faltando, y lo digo con absoluta apertura, es la focalización de los subsidios Mire, le voy a dar un solo ejemplo a Javier Dígame Un tanquero lleno de gasolina que cruza la frágil frontera ecuatoriano-colombiana Ese día el contrabandista se ganó 14.000 dólares 14.000 dólares Por pasar un camión o un tanquero lleno de gasolina al precio que está vigente Lo compra aquí barato y lo vende allá caro Exacto Y ahí se gana 14.000 dólares 12.000 dólares El contrabandista, y vaya usted a saber cuántos viajes se hacen por aparentemente 21 puestos diferentes de la frontera Es que es una barbaridad El subsidio, planetariamente, está establecido como una acción que no sea permanente y que sea o vaya en beneficio de los pobres Pero resulta que Javier Segarra y Patricio Donoso, por solo mencionar dos nombres De gentes que sí tenemos capacidad de tanquear nuestros autos con el precio real de la gasolina Pues seguimos siendo beneficiarios de algo que no merecemos Mientras la gente pobre no tiene aquellas posibilidades Tercero, los narcotraficantes, mi estimado Javier Pero sin duda Están felices con el subsidio a la gasolina Yo he planteado desde hace rato largo y aquí en Telerama La focalización de los subsidios y la eliminación de aquellos que no tiene sentido Y claro, frente a ello hay algunos que se oponen Pero creo que es la medida de ahorrarle al Ecuador 1.400 millones de dólares Por tanto, en mi opinión, en las medidas que ayer nos dieron a conocer Falta la eliminación de los subsidios Salvo el gas, que sí debe mantenerse con el valor actual de la bombona Porque va dirigido a la gente muy pobre Ya, eliminación del subsidio y focalización para el sector de la transportación Por ejemplo, para que no se vea afectado los ecuatorianos Que son la mayoría que usan el transporte público Por ahí andaría el camino Focalización, mire usted, hace pocos segundos dije yo Que el subsidio planetariamente tiene dos principios Que no sea permanente y que ayuda a la gente pobre Resulta que el subsidio a las gasolinas está funcionando Mi estimado Javier, asústese de opinión pública 44 años 44 años de un subsidio que le hace mucho daño a la economía Sobre todo a los pobres en el Ecuador No hay derecho Y por supuesto que esa focalización a la que usted, Javier, acaba de hacer referencia Es clave en la decisión del gobierno Pero hay gente que no lo entiende O depende del gobierno Depende del gobierno Sí, pero ¿y cómo hacer entender a la gente que se opone? ¿No es que aquí habla? Pero si mire el pánico Bueno, no pánico La desesperación ayer la gente en las gasolineras Estamos locos en este país, señor Onoso Mire, lo que pasó en octubre pasado Fue una barbaridad A pretexto del tema de la gasolina Recuerda usted, incendiaron la Contraloría Le quitaron el agua potable a Ambato Casi matan a un colega suyo, Freddy Paredes Incendiaron un canal de televisión Apedrearon motobombas que iban a paliar los incendios Ambulancias que no dejaban circular Ambulancias apedreadas Y no pasa nada en este país No hay ningún precio Y resulta que ya nadie quemó la Contraloría Absurdo Eso que sucedió en octubre Que el gobierno no tenga temor No va a permitir la sociedad civil Que vuelva a ocurrir En el evento de que el gobierno Tomase la decisión adecuada Que es la focalización De los subsidios Por tanto, no nos metan miedo Tiene que focalizarse el subsidio Ahora, es una excepción política Y en un año que prácticamente Ya lo vivimos electoralmente No sé si le vaya a convenir Pero es que cuando las cosas son graves Como es la crisis Producto de la baja del precio del crudo El tema coronavirus En fin Hay que tomar decisiones importantes Alguien decide con verdad Un expresidente de la república A grandes males, grandes remedios No podemos contentarnos Con las medidas fáciles Porque las medidas fáciles Ya están tomadas Claro Sería torpe que un gobierno No tome las medidas fáciles Ya están tomadas Hay que tomarlas difíciles Y una de ellas Políticamente hablando Me refiero Porque económicamente Está más que demostrado Que hay que eliminar El perverso subsidio A los contrabandistas Y a los narcotraficantes Y a los que sí tenemos capacidad de pago Pero políticamente Hay que tomar la decisión Porque para eso está un gobierno El tema es que Cuando uno está en el sector público Y tiene que tomar medidas Primero calcula Lo político Y después lo económico Y ahí es un problema serio Y por eso Como usted señala 44 años con el subsidio Al combustible Imagínese 44 años y no aprendemos Y cuando el gobierno Tomó el acierto En octubre De eliminar los subsidios Claro que se equivocó En el aspecto comunicacional Eso el propio gobierno Lo ha aceptado Hoy es la oportunidad Como dice alguien La oportunidad calva Calva Porque además Al bajar el precio Del petróleo Pues también baja El precio De los derivados Que importamos Para satisfacer Aquellos que quieren Gasolina barata Por tanto Esta es la oportunidad Calva Que tiene el país A través del gobierno Por supuesto De eliminar los subsidios Y focalizarlos Está bien que aquellos ciudadanos Que tengan vehículos Evaluados en más De 20 mil dólares Paguen una contribución Del 5% Sobre el avalúo Por ejemplo Un auto En ese precio Debería cancelar Mil dólares Mi querido Javier La calentura No está en las sábanas Yo no creo Que con esas medidas O esos paliativos Que son más o menos Como un jarabe pequeño Para la tos Cuando alguna persona Está bastante más enferma Que una tos Que no es coronavirus Sí claro No es coronavirus A mí me parece Que esas medidas No van en la línea correcta Son más impuestos Se le carga más a la gente Yo creo que Mil 400 millones de dólares Con la eliminación De los subsidios Más la eliminación O la fusión De ciertos ministerios Más la eliminación De tres agencias Que no han funcionado La verdad Y empresas públicas Llamadas así Más la reducción presupuestaria En mil 400 millones de dólares Creo que serían Las medidas adecuadas Más allá de lo que pensemos Con respecto a los autos Con respecto a los salarios Yo creo Que el gobierno No puede desaprovechar La oportunidad Que se le presenta Porque cuando hay dificultades También deben haber Posibilidades de actuar Es decir Es una oportunidad Las dificultades Generan oportunidades Y esas oportunidades Son precisamente Las que acabo de mencionar Más allá De medidas paliativas Que en algo podrán servir Pero que no solucionan el problema Ahora Yo a usted lo he entrevistado En algunas ocasiones Así es Y hace algunos años atrás Gracias Gabriel Reconozco obviamente Que no solamente Es el político Y el actual vicepresidente De la asamblea Sino también el empresario Así es Y entonces Un momento dado en que los impuestos Son ascendentes Pero la recaudación baja Precisamente por la desactivación De los sectores productivos Yo fui presidente Del comité empresarial ecuatoriano Como usted Generosamente Ha mencionado Y tengo la certeza Un código de las reformas Un código de las reformas En el mercado laboral Una farmacia Si no dos Habría el doble de las reformas Precisamente de estos temas Hoy a las 11 de la mañana Pero por supuesto Retomamos las acciones legislativas Y yo en lo personal He venido trabajando Estos 15 días Así debe ser Al menos Esa es mi opinión Y por supuesto Espero Que en la próxima semana Se ponga ya en el orden del día La ley de minería De mi autoría Fundamental Que es fundamental Para combatir la corrupción Rápidamente Hay dos artículos El inciso segundo Del artículo 29 Y el último inciso Del artículo 40 Que perversamente dicen Y eso es lo que yo Pretendo derogar Que las empresas mineras Extranjeras Y las empresas mineras Estatales Por solo serlas No deben pasar Por procesos licitatorios En detrimento De la igualdad Con respecto a las empresas Privadas Y a las empresas Ecuatorianas Mire usted La capacidad discrecional Que tiene un ministro De minería De a dedo De a dedazo Contratar Contratos multimillonarios Por lo demás Es clarísimo A dedo A dedo Sin pasar Por la subasta pública Que hace que las ofertas Para el Estado Sean mejores Por lo tanto Los ingresos Sean mejores Y podamos cuidar El medio ambiente Con tecnología de punta Vicepresidente Quiero agradecerle Por haber estado Con nosotros Esta mañana Buen día Yo soy el agradecido Muchísimas gracias Javier El vicepresidente De la Asamblea Nacional Patricio Donoso Hoy 11 de la mañana El CAL se reúne Con el ministro De economía A propósito De estas medidas 7 de la mañana Con 32 minutos Hacemos una pausa Y ese día Regresamos con más noticias